La atención de la Unidad de Salud Intermedia de Picaleña será de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. En promedio se atenderán 40 citas diarias para ginecología, pediatría, médico general y demás especialidades de consulta externa, como vacunación, maternidad y demás. En este momento estamos agendando prácticamente dos médicos, uno de 8 horas y otro de 4 horas, de acuerdo al flujo que se vaya dando en las citas y de acuerdo, por supuesto, a las necesidades que la misma comunidad nos esté manifestando. Por ejemplo, les cuento que las agendas se abrieron el día de ayer y al día de hoy ya está prácticamente completa la agenda para los médicos. En cuanto al agendamiento, se realizará por las líneas telefónicas 608-277-0005 o al celular 316-875-9096 o al WhatsApp 316-404-7203, donde se brindará toda la información necesaria para solicitar el servicio. O si usted se encuentra cerca al lugar, puede asistir de manera presencial. Es de resaltar que se contará con la ambulancia de manera permanente, por si se presenta algún caso donde se requiera traslado de urgencia. Hemos también toma de citologías, vacunación, toma de muestras de laboratorio y, por supuesto, pues de acuerdo a las necesidades y a los diagnósticos que hagan los médicos, se les realizará también las radiografías que se requieran. Inclusive, pues hace un momento, ustedes de pronto se dieron cuenta, llegó una persona que tuvo una situación acá, que se cayó, estaba montando bicicleta, se cayó, lo ingresaron inmediatamente a la unidad, fue atendido por nuestro médico y la ambulancia vino y lo recogió y ya está siendo trasladado a la unidad de San Francisco, donde se realizará, por supuesto, las medidas y la evaluación médica. Es de resaltar que se generará más de 20 empleos entre las auxiliares de enfermería, médicos, aseadores y demás personal que estará de manera permanente en la UCI. Es de resaltar que la segunda fase es la habilitación del servicio de urgencias, donde se estará iniciando el proceso con la Secretaría de Salud Departamental. Pues es una amplia gama de servicios de oferta en empleo, porque además tenemos auxiliares de enfermería, médicos generales, odontólogos, auxiliares de odontología, especialistas, especialistas en medicina familiar, medicina ginecología de obstetricia, pediatría. Entonces vamos a ofertar unos servicios importantes de impacto y que van a generar definitivamente un impacto no solamente en la atención, en la cura de esas enfermedades. Desde la apertura del agendamiento se conoció que rápidamente más de 80 personas solicitaron el servicio de los sectores de La Arboleda, Las Américas y Picaleña. Con esta UCI son en total 5 en toda la ciudad, 10 puestos de salud en la zona urbana y 10 en la rural. Con esta UCI es la Fiscalía de la Ciudad 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 de la